Hola, 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 muy buenos días o tardes, aquí estas noches niños y niñas, depende de la parte en la que me estén viendo, sean bienvenidos al episodio número 12 de Pokémon Islas Doradas vs. video aquí, pues nada chicos, se preguntarán que estoy haciendo acá, pues leí en una fuente adicional chicos, porque no se acuerdan que no recordaba que hacer, pues nada, si resulta que tocaba venir acá a la torre de radio, esto es lo que tocaba decir y pues es lo que estamos haciendo, y pues así está el equipo más o menos chicos, nada ha cambiado básicamente, lo que si voy a decir chicos es respecto al shutdown chicos, no se si lo estoy subiendo hoy o ayer, o no se cuando la verdad, porque es que el broma chicos, no responde el discord, vale, así que así es como un poco, como un poco de fe, vale, porque pues por eso es que no hemos podido hacer el discord, pero también hay que entender que pues tal vez esté haciendo trabajos de la escuela o algo por el estilo y primero está el deber, que el oficio, vale chicos, y pues nada, dicho esto, ya vamos a entrar al equipo, al, la torre de radio y dice, ¿quién eres? es, bueno, y es combate, empezamos combatiendo porque pues, básicamente esto es lo que hay que hacer, vale, magneton, perfecto, porque doble patada lo revienta, no lo revienta, vale, fijar blanco es todo lo que quieras, el fijar blanco no me afecta, porque si te ataco primero no importa, vale, también quería decir chicos, por cierto que, ya sé en los comentarios a qué nivel está el siguiente líder, gracias a Brian chicos, que es un suscriptor del canal que ayuda muchísimo, la verdad, vale, vale, mightyena, perfecto, porque tiene intimidación, sí, pero creo que no aguanto una doble patada de mi, de mi, lucario muchachos, vale, una, y pues si la aguanto, carajo, rugido, vale, ah, no importa, porque ataque ala y se muere, perfecto, capturne, vamos a volver a sacar a Sky chicos, vale, y como les iba diciendo, entonces está al nivel 50, así que, ojito, eh, ojito con, con ese capturne chicos, vale, vamos a luchar contra todos los que podamos chicos, es bueno, eh, hasta el nivel 50, lo que significa que tenemos bastante camino, eh, uy, Jaliyama chicos, ojito con Jaliyama, eh, ataque ala, vale, le quita, va a la mesa acá a mi, shiny, mar, disculpa, tocasita, vale, perfecto, eh, Golbat, eh, Golbat, para Golbat vamos a enviar a Hatserxes chicos, vale, que le haga un lanzarrocas, rocas, perfecto, no te pegues, perfecto, va, ahí está chicos, y vamos a ir a curarnos básicamente como por recuperar pepes, porque no nos dañaron mucho, pero pues, los pepes pueden jugar a favor o en contra de nosotros, depende de cómo vayamos con ellos, vale, pues nada chicos, como les iba diciendo, no sé cuándo subo entonces los shoutdown, porque el broma no responde, quedamos fijados de que era hoy miércoles chicos, pero, ni ideas, vale, bien, veamos, ustedes son combate, ni se te ocurre pensar que vas a pasar por aquí, ahora mismo, estamos emitiendo, vale, lograste derrotar a la todas, a la todas, están bien, se le yo, espera un momento, tú eres el chico de Ciudad Ceniza, pero de ahí, de eso, hace dos años, ¿cómo es posible? tú eres el Pringate, que no tenía un Pokémon con vuelo, no, jajajaja, Apolo, enfrentaría a Team Ocoso, vale, con Betty, contra uno de los tochos del, joder, iba a decir del Team Mas, del Team Plasma, no sé por qué, pero bueno, lanzarrocas de Kitan, lanzarrocas lo mato, perfecto, Artario, seguimos luchando, porque es que es dragón, pero también es volador, para tu casa, vale, perfecto, es que chicos, Hatserxes es la polla, cuando tiene que pelear, pelea, vale chicos, así que Hatserxes, si estás viendo este video, ves por qué no te saco del equipo, nada puede, nada puede detener al Team Silver, vale, y se abren, creo que ahora podré seguir mi camino, allá voy, tú me dices algo, gracias por ayudarnos de verdad, vale, y tú me dices algo, gracias por ayudarnos de verdad, vale, creo que no nos dan nada, tacaños, son unos tacaños chicos, confirmamos que son unos tacaños, vale, y creo yo que ahora sí hay que devolverse a donde, hijo de madre, hijo de puta, alarma de carro, chicos, disculpen, no sé si la escuchan, pero yo la escucho aquí, prácticamente al lado mío, y me estresa un poco, la verdad, vale, 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 nos cubramos, eso sí, y me da ganas de tirar una piedra a ese carro, vale chicos, discúlpenme, pero es que me molesta mucho, la verdad, que cuando estoy grabando, casi sea un ruido mínimo, me interrumpa, vale, bueno, vamos a seguir ahora sí, chicos, bien, vale, y también quiero agradecerle a Brian porque me ha dicho que, que, papá, se me olvidó lo que iba a decir chicos, que, que uno es toquerísimo, simoncillo, no aprende ningún ataque tipo planta, así que yo era el que estaba equivocado, quítate, vale, llegamos y a decir sin que ningún Pokémon nos jodiera y si nos jode un Pokémon, vale, Más fastidios de Pokémon No me jodan Llegamos chicos, porque ahora sí hay que continuar Ya por acá Y acá podemos capturar Pokémon de ruta Aquí va a decir, vale, primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un ya lo tengo No cuenta Así que adiós Y va a decir eso, que podemos capturar el primer Pokémon de esta ruta Porque aquí hay una ruta y es un Ditto Vale, Ditto, Ditto, Ditto Vamos a enviar a Elisenda Cambio de forma, vale, paralizador, perfecto Yo también te voy a hacer lo mismo Boludo Ahí comete un bollo entonces Pues Superboli se ha capturado, vale, perfecto chicos Perfecto Y nombre que se va a llevar este Ditto Va a ser Como un comentario, si en este mal que también fue Nuestro compañero Brian Se va a llamar Blan Será que sí cabenolos Sí chicos, vamos a esperar Tiene espacio Blandito Vale apenas, cabe apenas el nombre chicos Ustedes entenderán el juego de palabras Bueno, no sé, tal vez Bueno, vamos a ir a Curar un abuso, vale Dirán que Que cobardes soy Que no me han tocado casi Pero chicos Chicos Toca Prevenir Que lamentar, vale Además que no nos quita mucho, vale Vale, perfecto Bravo, si nos curamos Pues nada Tengo un blandito en el equipo Chicos Nada mal Vale, que más puede haber salido Pillotos Pillotos Vale, creo que solo salían pillotos Entonces Y esto tiene la típica pinta De que hay un objeto oculto Pues Nepe Vale, combates Y más combates Chiquillos Bonita Doble patada Doble patada Y pa'l suelo Chiquillo Vale, perfecto Y ahora Una MT Una MT Una MT ¿Qué? ¿Qué? Tenía el sprite De una MT ¿No? Veamos Elit Piedra lunar Tengo dos Super poción Tengo una Más repel Carmelo raro Proteína Entonces No Y vamos El ventisca Se llama Imagen Corte Sur Esto es yo Golpe roca Vale ¿Qué mierda ves? Porque O sea Era un objeto Aquí tampoco hay nada ¿Qué dices? Pista No todo Es lo que parece Vale Eso significa Que aquí hay algo Oculto No sé qué Pero lo hay ¿Vale? ¿Tú viejito Quieres pelear Maestro Rochi? Claro que quieres Pelear Maestro Rochi Claydol Para Claydol Vamos a sacar A Simonsho Y vamos a meterle Una Danza Lluvia Y ahora vamos a meterle Un Surf Y para tu casa Perfecto chicos Bien ¿Ataque o si o no? No me gusta Y ahora chicos Voy a parar el video Nuevamente y me voy a volver A ir a curar Así que ya vuelvo Vale Vale chicos Ya hemos regresado Ya estamos de vuelta Ya me voy a curar Y volviendo Hacia ese lugar Chicos Vi que salían En esta ruta Yagmas Yagmas La verdad Que no me hubiera Parecido También salían Sudogudos Que me abros Vale Y la verdad Es que Sudogudos Perdón Yagmas No me No le haría Al feo Chicos Quiero ver Si esto es ruta Nueva O es una ruta En la que ya Capturamos Cuatro Origen De momento Creo que ya Capturamos acá Pero voy a confirmar Después chicos Y si algo pues Me devolveré Vale Cuarto vida Nueva Donde están los Mads Repel Que yo si que compré Super Mads Repel Tengo 9 8 Ahora vale Entonces vamos a explorar Parte por parte Vale aquí hay un objeto Lo sabía Porque era una roca Así como que no tenía Nada que ver En ese espacio Chiquito Y todo dice The first trick Abortes Parading Impediment To train But focus Con la Con la banda Focus De un Overcome With the focus Band Working Down De un 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 Bueno es un Bueno es un Buen objeto Pero de momento Lo vamos a guardar En la maleta Chicos Uy 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 Mal rollito Mal rollito Mal rollito Esto Vamos a poner Así al equipo A sky Y lat Chicos Porque esto me da Mal rollito Que quieres Crio Por aquí no se puede Pasar Ah vale Me asustado Así que vamos a explorar Todo lo que podamos De esta Cueva Porque creo Que es que Como les digo Aquí ya capturamos Y aquí arriba Vi un Cofre Como llego A ese Cofre Ya vi Como llego A ese Cofre Pues no Como llego A ese Cofre Creo que Toca Dar toda La Vuelta No me Jodas No Vale No sé No sé Como llego A ese Cofre Pero vamos A seguir Explorando Esta Cueva Chicos Bien Veamos Prima de El Porque Monta Ruta Que no Cuenta Y ahora Si Un Onitz A nivel 40 Momento Momento Esto que es Esperen Cueva Origen Sigue siendo La misma Cueva Aquí hay un Objeto Me cagaron Chicos Me cagaron Verá Aquí si hay un Objeto Que es Gran Perla Vale Plata Es Plática Plática Chicos Plática Plática Y así Acabar Algo Especial No Me cagaron Que bien Wow Vale Muchachos Sigamos Ya dejemos La mongolera Ya vi que Allí Iban a salir Pero Quiero Revisar Todo Chicos Vale Quien quita Que ahorita Nos encontramos Una mt Así Súper Rotísima Súper Tocha El efecto Repelente Va a ser Agotado Si Quiero usar Otro Repelente Bien Veamos Por aquí Que hay Por aquí Que hay Y por aquí No puedo Pasar Creo que No hay Nada Por acá No No hay Nada Chicos Entonces Vamos a Devolvernos Vamos a Hacer eso Un poco Rápido Como para No perder Tiempo De Capítulo Así De manera Exagerada Bien Bien Y por acá Dentro Que hay Esto Que es Creo Que salimos Por donde Entramos Va a Joder Los Pokémones De Ruta Chicos Un Graveler Hola Hatser Nivel Así Que Lo Que Lo Va a Hacer Para Que El Repel Funcione Mejor Voy a Usar Los Caramelos Raros Voy a Subirlos Al De Pedrada No Me gusta Más Desenrollar Pues Básicamente Lo Mismo Diría Yo 39 40 Vale 36 Vamos El Isenda Gancho Alto Vale Es 90 Y 85 Pero Tiene Muy Poca Precision Chicos Que Lequitos Que Drenadores Me Gusta Megagotar Me Gusta Creo Que No Paso Vale Paso 37 38 39 40 Vale 37 38 39 40 También Para ti Hidrobombazo Por Placaje Obviamente 1 2 3 Perfecto Chicos Bien Ahora Si Vamos A seguir Entonces Explorando Esto Bajemos Por Acá Perfecto Normal Speed Vale Ahora La cosa Es Chicos Este Laberinto Aquí Ya Estuvimos También Vale Joder Entonces Confirmamos Chicos Que Creo Que No Hay Nada Interesante Por Aquí Vale Más Que Mierda Porque Solamente Tome Una Perla Que No Es Tampoco La Gran Cosilla Pero Bueno Creo Que Vale Por Acá No Hemos Entrado Si Si Vale Joder Laberinto Lamentoso Me Si Si Ay Joder Chicos Como Llegó A ese Pinche Cofre Chicos Ustedes Lo Saben Yo No Lo Sé Porque Creo Que Es Por Otra Entrada Vale Hay Un Seel Me Era Gustavo Ese Seel Pugal Rain Es Un Pokémon De La Leche Pero La Leche Leche Un Momentazo Que Creo Que Por Aquí No Hemos Entrado En No Hemos Entrado Por Acá Muchachos Vale Así Que Vamos A Seguir Entonces Por Acá Por Acá Y Este Cofre Que Hay Vale Hay Tanta Miércoles Por Un Caramelo Raro Que Tengo El Cheat De Todos Los Caramelos Entonces Caquita Vale O sea Que Significa Que Ya Esperamos 100% Esta Cueva Chicos Y Cuanto Nos Gastamos De Video Nos Gastamos Un Huevo De Video Chicos Vale Vámonos Señor De Veamos Si Esto Tiene Pinta De Combate Que Me Lo Puedo Saltar Ha Tocado A Hablar Vale Veamos Chicos La Golem Doble Patada Terremoto Uy Que Hijo De Perra Doble Patada On It Vamos A 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 Vamos A Vamos A Quitar De Primeras A Sky Porque Me Lo Tocaron Mucho Chicos Acá Estudios Combatillo Y Te Tienes Porque Bueno Es Tipo Agua Perfecto Megagotar Tentacruel Megagotar Le Quita Un Culo Renadoras Y A Ver Paralizador Perfecto Megagotar A Muerte No Me Envenene Solamente Te Pido Eso Mariloro Ultra Puño Joder Chicos Vale Y Ungara 2 Seguimos Luchando Diría Yo Megagotar Le Quitamos Un Culo Drenadoras Pokémon Vale Chicos Problemas Bien Eh Cuanto Le Quita El Amor Disco Vale Le Adiós Adiós Estaba Asustando Un poco Más De Lo Normal Chicos Pero Es Que Entiendan Y Llegamos A Una Nueva Ruta Chicos Aunque Creo Que Ya Estuvimos Vale Vamos a Curarnos Porque Si Creo Que Aquí Ya Estuvimos Chicos No Si La Historia Si Continúa O No Por Acá Pero Bueno Lo Que Si Vamos A Quitar El Turbo Y Vamos A ver Que Hay Que Hacer Acá Esto Es La Entrada Aquí Está Dardrione Líder De Tipo Siniestro Vale Chicos Y Tú Que Me Dices Nada No Pinsir No Me Hablas Acabo De Llegar En Un Vale Chicos Llegamos Al Siguiente Gimnasio Entonces Bueno Y Me Joder Hermano Esto De Los Red Bulls Esta Es Una Estafa Joder Llevo Ya Más De 200 Si No Me Bueno Veamos Aquí Tú Que Vende Chiquillo No No Se Creo Que Estoy Bien De Todo O De Ultras Vamos A Comprar 5 Ultras Chicos Así De Jajas Bien Perfecto Y Ya Que Estamos Acá También Vamos A Vender La Gran Perla Que Acabamos De 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 Dónde Está La Gran Perla Gran Perla Gran Piedra Lunar Huevo Suerte Piedra Solar Flauta Negra Dónde Está Mi Gran Perla Gran Perla Zipis Gracias Vale Ya Listo Recuperamos Más o Menos Lo Que Gastamos En La Pokeball Y Bueno Chicos Esto Que Significa Que Mañana Va Haber Combate Del Líder De Gimnasio Vale Así Que Ojito Vale Los Capítulos Estos Están Siendo Últimamente Muy Movidos Aquí No Hay Nada No Solamente Pokémones Chandas Solos En Casa Vale Aquí Si Hay Gente Vale Tú Que Me Dices A Ver Adoro No Me Da Nada Entonces No Me Sirve Si Tú Niño Niño Lo Que Seas Tú Que Eres No Me Queda Una Casita Más Pensé Que Ya Habíamos Estaba Acá No Se Por Qué Tienes Un Por Que Si Nos Dan Indicio El Indicio Chicos De Que No Me Gusta Vamos A Ver Es Quién Puede Aprender Vuelo Creo Que Solamente El Bromas Puede Aprender Vuelo Veamos Si Efectivamente Y Le Vamos A Quitar Impresionar Vale Por Vuelo Ahí Está Perfecto Chicos Cuántos Llamas De Vídeo Ya Casi Media Hora Digo Veinte Minutos Bueno Aquí Esto Como Es Es Un Laberinto Laberinto So Importante Información Lucha Vale Pues Creo Chicos Vamos A Guardando La Partida Vamos A Dejándolo Por Acá Vale Chicos A La Entrada El Gimnacio Y Pues Nada Muchachos Hasta Hoy Llegaría El Capítulo De Hoy Mañana Gimnasio Chicos Así Que Nada Espero Les Ha Gustado Un Montonazo Chicos Ya Saben Si Fue Así Pueden Regalarme Un Like Que No Les Cuesta Nada Siempre Cuando Quieran Y Me Me Ay Un Bastante Mucho También Un Comentario Chicos Que Puede Ser A Donde Tengo Que Ir Después De Esto Chicos Porque Estoy Muy Perdido En Este Juego La Verdad O También Como Siempre A Que Nivel Es El Siguiente Líder Que Tipo Es Que Parte Les Gusta Más Del Video Y Ya Por Último Pero No Menos Importante Chicos Como Ya Saben Una Valiosa Poderosa Grandiosa Suculenta Maravillosa Suscripción Chicos Que No Les Cuesta Nada Y Me Ayudaría Bastante Sin Ningún Afán Y Sin Ningún Problema Tómense Su Tiempo Chicos Y Pues Nada Comparte El Video Comparte El Canal Con Tus Amigos Conocidos Todo Lo Que Quieras Feliz Tarde Feliz